Me encanta el peor, tengo dinero, y a la que quiero amanece mi corazón Cuando ando feo, cuando lo tengo, cuando voy a la barra que me va Y es lo que me gusta, no me arrepiento, no me arrepiento Y todo eso que entro en la pareja de mi corazón Y es lo que me sube, bajo el dolor, no soy un hombre, no soy un hombre Y es lo que me sube, bajo el dolor, no soy un hombre, no soy un hombre Y es lo que me sube, bajo el dolor, no soy un hombre Si tienen sueño, yo las enseño a ser gente Que concedió mucho, no me arrepiento, no me arrepiento Y es lo que meanntro, no soy un hombre y nunca Y es lo que me sube, bajo el dolor, no soy un hombre Nefyan, no soy un hombre Soy un hombre, soy un hombre Y ya no hay Flight